Música Conociendo la experiencia que nos han mostrado En Holanda y en Israel Quisiéramos aprender un poquito más de lo que está sucediendo Y una de las cosas que más nos intriga a nosotros en Colombia Es cómo financiar este tipo de proyectos Quisiera preguntarles a los dos Cómo se financian estas casas de Prader-Willi Quién paga por la atención en cada uno de los países Doctor Larry Is this on? Perfecto Ah, ok With us, I worked in the hospital where the clinic is And Professor Varda Grossi worked there And so we were already there And she brought in an endocrinologist That also began working there And the psychiatrist came in And the dietician works in the hospital as well So we were already there So we just began meeting as a clinic So it didn't cost the hospital any more money It was all included in what was already existing Now I was retired from the hospital Because I was a government employee Yo era un gobernador Ahora yo he trabajado de voluntario en la clínica Como psiquiatra El endocrinólogo Y los empleados del hospital El hospital Yo creo que fue más o menos lo mismo Que nos juntamos con un par de médicos Y también había más médicos desde fuera Y tu pregunta sobre las casas para Willy En Holanda han sido padres de pacientes Bueno, padres con dinero Que han comprado una casa grande Y que han contratado a cuidadores profesionales Y han empezado, claro, con su propio hijo Pero luego han invitado más adultos a comprar a Willy Entonces, no está pagado por el gobierno Son iniciativas privadas, digamos Ok, perfecto La otra pregunta es ¿Cómo empezaron estos? Creo que ya nos respondieron desde Holanda Pero doctor Larry ¿Cómo empieza en Israel? ¿Y cómo convencen a la parte de salud De que es mejor crear una casa para Willy Que seguirlos atendiendo de otra forma? ¿Quiere decir en la casa o en la clínica? Porque tenemos grupos que no son parte de las clínicas Son dos cosas separadas Bueno, la clínica En Israel nosotros tenemos Salud universal Tenemos Todo el mundo es parte del sistema Cada organización tiene que pagar por las visitas Entonces El hospital recibe dinero de las visitas Y los que nos hemos retirado Somos voluntarios Y los que trabajan en el hospital Pues trabajan bien ahí El hospital funciona bien para eso Y pedimos a las personas que vengan Y fue configurada con El director de la organización Prader Willy En Israel Y fueron muy entusiastas Y comenzaron a venir En masas Y ahora Cada vez que hay un nuevo niño Nace un niño Con Prader Willy El director de nuestra clínica Vagros lo contata Y El director de la organización Lo contatan Entonces Se les trae a todo el programa Colombia Los centros de referencia ¿Quién pagaría la atención de los pacientes? Lo que se está esperando Es que La resolución Indique que los pacientes Tienen que ir a los centros de referencia El ministerio Acaba de hacer una encuesta hace unos días Y ese tal vez Es uno de los mayores problemas Las IPS Le dicen al ministerio Que No les pueden asegurar Que todos los pacientes Van a ser enviados A ese centro de referencia Después de haber hecho Esa inversión Así que esa es una de las grandes dudas Que se tienen Actualmente Pero Lo que estamos buscando Ahora en San Ignacio Es Demostrarle a las aseguradoras Y al ministerio Que ese tratamiento Multidisciplinario En un centro de referencia Va a costar mucho menos Que seguirlos tratando O maltratando Como hoy en día Los manejamos No solamente Desde el punto de vista Económico Sino desde el punto de vista De calidad de vida Y pues de todo el manejo Contextual que tiene Poder manejar Personas En un solo centro Donde los conozcan Por su nombre Donde tengan un grupo De especialistas Que estén todo el tiempo Y ojalá haciendo redes Con otros centros En Europa Y en los Estados Unidos Así que eso debe De generar unos indicadores Donde tengamos Menos complicaciones Tengamos Menos urgencias Y por lo tanto Tengamos un ahorro Importante Para toda la sociedad Con esos Con esos pacientes Nos queda un tiempo Pequeño Para más preguntas O si tienen Más comentarios Si ustedes quisieran Hacerlo Otra pregunta En el chat ¿Cómo sería La atención Y seguimiento A los pacientes Que están en las regiones Diferentes a la central De apoyo? Aquí digamos Que en Colombia La idea sería Que los pacientes Siempre Se traten Bajo el modelo Que se genera En la primera consulta Pero se contraten Aliados Donde viven Cerca a su casa Donde viven Y esos aliados Lo que hacen Es cumplir Con el manejo Entonces Tendremos que tener Nutrición Psicología Endocrinología Y esas profesionales Cumplen Con el modelo De atención Cerca a la casa Esa atención Es cargada En un programa Estamos buscando Diferentes software Ahora encontramos Que Argentina Podría tener Un software Muy interesante Para que todo el equipo Siempre continúe Cojo más arriba Para que todo el equipo Continúe En el mismo modelo Lo que hemos hecho Con las cuatro Primeras enfermedades Es que Dos de ellas Por lo menos Tienen atención Una vez al año Aquí en el centro De Bogotá Pero el resto De atenciones Son en todo el país Igualmente Son pagados Por el asegurador Pero El centro de referencia Es quien paga A los médicos Que hacen las consultas De seguimiento ¿Cómo se orientaría A la familia En la atención Y tratamiento Para asegurarle No sé Cómo Cómo estaría La pregunta Cómo se orienta A la familia En la atención Y tratamiento Pues yo Ahorita contesto Pero creo que La doctora Nos podría ayudar ¿Qué indicadores Tienen ustedes De que Está funcionando Este manejo De esta manera Con los pacientes De Prader-Willi Pues para los pacientes Que viven con su familia Quiere decir Esto es cuestión De tener Contactos muy frecuentes Por teléfono Por ejemplo Saber el peso Si va bajando Preguntar Cómo va el comportamiento Entonces No puedes ver Un paciente Y mandarlo a casa Y verlo El año que viene Hay que tener Contacto muy frecuente Con los familiares Y lo que estamos Haciendo ahora Es tener Como una plataforma De Telehealth Entonces Los familiares Por ejemplo Pueden tomar La presión En casa La atención Arterial Y nos lo mandan Por una app Una aplicación Entonces Así te comunicas Más fácilmente Con los familiares Y puedes seguir Cómo va El paciente Por ejemplo Nosotros En el centro De referencia La propuesta Es que tengamos Medición De escalas De calidad De vida Permanentes Escalas Funcionales Según la enfermedad Para que podamos Ver El impacto Que tiene La terapia Manejo De peso Manejo De las variables Como tensión Arterial Deben ser Todo el tiempo Manejadas En este seguimiento Para poder saber Que los pacientes Están siendo Controlados Sería la idea Doctor Larry ¿Qué nos Recomienda A usted Para cuando Creemos Nuestro centro Aquí en Colombia ¿Cuáles serían Sus recomendaciones Generales? Yo creo que si tienen Al personal Yo Conozco la experiencia Y si están Interesados Con nosotros Es Ha habido Tantos años Que estamos Involucrados Trabajando Como voluntario Que simplemente Fluye Y Cualquier persona Que está Enloquecida Por la idea Y va A contribuir Y va A hacerlo Lo cual Yo pienso Se está Demostrando Que hay mucha Gente aquí Que está Interesada Y eso Es algo Lo primero Lo que yo Pienso Lo primero Que yo pienso Que sería Difícil Comparado Con Israel Es Las distancias Aquí Ustedes A menos Que si tuvieran Tantos centros Como se tienen En Europa Eso quiere decir Yo sé que Noruega Tienen un centro Yo estuve Hace muchos años Y ellos Hacían Que viajaran Por avión Y volvieran A su casa No sé Que tan Viable Eso sea Pero Con nosotros Es un País Pequeño Yo diría Dos horas Máximo Para ir a la clínica Una vez al año Y la gente Lo hace Pero yo pienso Que si tienen La persona Y puedes Solucionar Los problemas De distancia Yo pienso Que sería Un boom Para el El país Lo que yo entiendo Es que ustedes Tienen La población Estadística Debería tener Más personas De Prada De los que ustedes Conocen Entonces Habría que aumentar El involucramiento De las personas O el compromiso De las personas Creo que hemos terminado Muchísimas gracias Otra pregunta Buenas tardes Precisamente Sobre La creación De este Centro De referencia Con el ejemplo De Europa Veo que El nivel De formación De los profesionales Es muy importante Entonces Imagino Que en el centro Hay como Esa idea De crear También Esa formación A profesionales Que podría generar Gran cantidad De empleo Para diferentes Profesionales Y como usted Lo está diciendo Doctor Del grupo Interdisciplinario Que tiene Que trabajar Frente a Por ejemplo La coyuntura Que tenemos Ahora Que el ministerio De salud Y protección Social Está planteando Estos grupos Intersectoriales De atención Primaria En salud ¿Hay alguna Posibilidad De trabajar Por ejemplo Como que podamos Llegar Con esos grupos En el momento En el que sean Efectivos Poder llegar Para formar A esos Nuevos profesionales Que se están Pensando Y se pueda Trabajar Mucho más allá En zonas En donde no se puede Llegar tan fácilmente Yo diría La pregunta En dos Porque la primera Parte me interesa Mucho En la resolución De habilitación De un centro Uno tiene que Demostrar Que todos los Que trabajan En el centro Están capacitados En enfermedades Huérfanas Si no No se puede habilitar Pero eso es la gente El equipo Que trabaja En el centro Nosotros Desde la asociación Colombiana De médicos Genetistas Venimos trabajando Con cursos Para atención Primaria O sea Seguimos Y creo que Ha sido una constante Desde la mañana Necesitamos Que los médicos Generales Los pediatras De primera línea Los internistas Logren encontrar Lo raro De los pacientes Y sean capaces Si tengamos un sistema Que permita Derivarlos Adecuadamente Y así Cuatro Necesitamos